... ... Mira esta cosa hermosa Hasta el cambio de año no paramos Ana Ana Ana, Ana, Ana ¿Por qué no me contaste nada? Solís, pa. ¿Qué? Salgo. ¿Tú más? No, no me dejan. Me preocupa. ¿A vos no? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Que esté creciendo o que no te cuente? Con tu papá los dejábamos libres a esta edad. ¡Cuatro! ¡Cinco! ¿Tengo que discutir acá cuáles son los límites que yo le pongo a mi hija? ¿Con todos ustedes? ¿Qué pasa? ¿Te caes bien ahora? ¿Quién? Te estoy cuidando, soy tu mamá, me preocupo. ¿Todavía no te acostumbraste a cómo es esta familia? Quiero que podamos ver las cosas de ningún modo. ¿Y cuál es el problema si las vemos distintas? ¿Nunca quisiste hacer la tuya? ¡Pará, Luisa! ¡Basta! ¡Déjame sola! ¡Déjame sola! ¡Haz de corte!